Arranca lentamente consulta del NAIME Tabasco, Villahermosa, Centro, Tabasco, a 25 de octubre del 2018. Con una regular asistencia ciudadana arrancó en Tabasco la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad México que se lleva a cabo a partir de este jueves 25 y hasta el 28 de octubre en todo el país. Desde temprano las 26 casillas ubicadas en la entidad recibieron a todos aquellos ciudadanos que decidieron emitir su opinión sobre la continuidad de la magna obra iniciada por el actual gobierno de la república que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. El gobernador electo, Adán Augusto López Hernández emitió su voto en la mesa receptora ubicada en el parque La Choca de Villahermosa, donde se refirió a la consulta como un asunto importante para el futuro y desarrollo del país. Es un ejercicio para la toma de decisiones para que no haya proyectos faraónicos ni de ocurrencias, expuso ante los lugareños que lo arroparon durante su estancia en el lugar.